Autoridades del Servicio de Rentas Internas aseguran que más de 5.000 empresas deben obligatoriamente implementar la facturación electrónica en este mes. El principal requisito es adquirir una firma electrónica autorizada. Es así que cualquier transacción que se realice entre dos personas está viabilizada por un tercero de confianza. Ese tercero de confianza es la firma digital que en su momento será la que va a validar que existió la transacción. Al momento existen alternativas para la administración de los documentos digitales. Factura Box es una aplicación gratuita para los emisores de facturas. Simplemente debe registrarse en facturabox.com.es. Va a crear una cuenta de correo electrónico en el momento de registro y a partir de ahí el usuario puede utilizar esa cuenta de mail para dar a todos sus proveedores para que le envíen las facturas de esa cuenta. De esta manera los consumidores pueden ordenar sus facturas por el tipo de compra, validando la información con el SRI y facilitando la declaración de impuestos. A fin de mes podemos por ejemplo revisar cuánto hemos gastado en vestimenta, en alimentación y de acuerdo a eso también armar nuestra economía familiar. Este medio electrónico ayuda al cumplimiento tributario de los contribuyentes y fomenta el cuidado del medio ambiente. Una empresa notificó al SRI que en seis meses evitó la tala de 2.500 árboles al dejar la facturación física. Isaías Cruz, TC Televisión.